Gracias. 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 ¿Cómo fue que decidieron llamarse así? ¿Y por qué? Pues, lo que comentábamos hace rato, fue... Nosotros nos llamábamos Super Yo, pero vimos que muchas páginas, inclusive en Spotify ya se llamaban Super Yo. Inclusive si etiquetaba Super Yo salió una página de masajes, y pues la verdad no, y por eso lo decidimos abreviar. Dijeron, ¡ay, nosotros tenemos las manos rasposas! Sí, con callos. A mandar inbox, ¿no? ¿Y por qué Super Yo? Bueno, porque en realidad el superyo viene como de diferentes formas de ser Entonces, bien nomás somos tres personas las cuales nos dividimos Bueno, cada quien tiene su forma de ser Y combinamos mucho nuestras influencias y muchas cosas Todo lo que hacemos lo combinamos a nuestro gusto, a nuestra manera Y así es como va quedando Entonces fue el nombre como muy ad hoc acerca de esta propuesta Y precisamente ustedes están dentro del rock alternativo, ¿no? Que a veces ya cuesta un buen de trabajo decir Es que toco esto, pero fusionado con esto, pero a la vez con esto Por lo tanto, rock alternativo, ¿sí? Sí, es más cómodo Es más cómodo En cuanto a las letras, bueno, de hecho aquí tenemos el disquito, ¿verdad? Es su primera producción formal Y bueno, miren, algunas de sus letras son algún otro yo Mosca de bar, realidad pausada que va a ser Es el nombre de la rola del sencillo Así es Del video que vamos a ver más adelante, ¿no? Matando un árbol, fisura del tiempo Mentes inertas Nada que decir El amo, que hace rato les comentaba que parecía que decía el amlo Ehm... Enojado ¿Por qué la rola así tal cual? Con la peladez, ¿por qué? Pues... ¿Por qué necesitamos...? Pues es que no hay otra forma de... Es como nuestro intento de ser activistas sociales Y de cierta forma, pues uno no puede decir estoy enojado, ¿no? Uno quiere decir algo más fuerte Pues estoy... Así es ¿Y por qué están enojados? Porque... Pues últimamente... Bueno, no últimamente, ya tiene que haber varios tiempos que Las noticias que salen en los periódicos son como que Ah, mataron a tantos, esto, lo otro, desaparecieron O sea, ya la sensibilidad que tenemos nosotros Al ver este tipo de cosas ya es algo muy normal Y pues dices, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser de ese modo, no? Entonces estamos, como dice la canción Así, con ese... Exactamente Con... Con ese tipo de cosas La canción se llama Amputado Y sí, es algo que nos molesta mucho con ese Rich Bien, entonces, bueno Pues ya les mencionaba algunas de sus rolas ¿Es el primer video la de Realidad Pausada? Así es A ver, platíquenme acerca de esta producción Digo, lo vamos a ver más adelante Pero cuéntenme cómo fue la grabación del mismo Dónde... ¿Cómo surgió la idea? Bueno, pues Realidad Pausada la tomamos como primer sencillo de este álbum Porque en parte para agradecer a nuestro amigo A quien mencionaba hace un rato Eric, Rafael Almaraz Del cual es la letra de esta canción Y aparte viene como sencillo del disco Y decidimos grabar el video pues para promocionarlo y acomodar De hecho, nuestro amigo Rafa es el que sale en el video Y bueno, este video se grabó en la casa de otro par de amigos De una casa cultural allá en Coacalco Que les mandamos también un saludo a Ulises y a Rosa De Casa Roma Entonces, por las facilidades y la amistad Para grabar este video Bueno, pues más adelantito lo vamos a ver En cuestión monetaria ¿Le invirtieron cañón o estuvo un poco flexible? Pues digamos que más o menos Entonces, si le invirtieron Pero luego ya saben Hay que estarse aguantando un rato, ¿no? Vamos a empezar a saludar a la banda que se está conectando Para que pues no los dejemos muy en el aire, ¿verdad? Nos están haciendo el favor de vernos Y a la vez el Super Bowl Si es que les gusta y ya saben, ¿no? Miren, le mandamos saludos a Iván Joiner Primo Oscar Soto A Eric Salto También a Israel Diablo Rojo A José Ángel Lacuña A Luis Felipe Romero José Antonio Rodríguez A Mostro Alfredo A Eric Salto dice Saludos Omar Albarrán También nos checa Joel Hernández Salud Rocks Preciosa Ruth Rogelio Rosa Hola, amigo Ruth, saludos, cordiales Un abrazo Y a tus invitados Desde el sur de la Ciudad de México Iván Joiner Ya ando bien penca, primo Pero aquí andamos rockeando O sea Pues síguele, síguele Pero no nos dejes de ver, por favor, ¿eh? También José Miguel Arteaga Gustavo Robles Prada Eduardo Sánchez Equinoccio Cande Cande Jaguar Paviz Jácome Eduardo, saludos Ruth Milka Hola Javier Peña Amigo, ¿cómo estás? Rogelio Rosa Ruth Manda saludos a Rosas de Hierro Saludos para ya Con gusto a la banda Lau López Hola, ¿cómo estás? Tres muertos Alex Burdalac Carlitos GM Tres muertos Abrazo de gordo, Ruth ¿Del gordo? ¿De gordo? O que yo estoy gorda O ya valió que eso Ya me dijeron marrana Bueno, Luis Batu Hola Juan Carlos Quintero Querido amigo También Cande Jaguar Abrazos amiga Buena Vibra Yeah Arturo Alú También la banda Alú Y por acá Tenemos a Omar Echenique Un ojo en el Super Bowl Y otro en Opción Rock Así es Bueno, también mezcaleros Mezcaleros ¿Qué son ellos? También Yad Hartley Nos están checando Bueno Pues ahí está Y ahorita Vemos algunos Ah, miren Aquí tengo Si quieres de una vez Los de la banda Peter Tolki Listo compartido En Expansión Central Víctor Torres Saludos hermosa Yolis Go Saludos Amo al baterista Mi mamá Hola mamá Saludos Mi mamá Bueno, qué bueno Este señora Que lo ama ¿Verdad? Pues así debe de ser ¿No? Yolis Go Jonathan Camacho Saludos a Milka A los mezcaleros Y a los queridos invitados Recuerden que el enojo Es el camino a la luz Muy chido Show Sí, pues enojarse Así como dicen ustedes Encabezonarse Pues ya después viene otra etapa Y ya liberados Eduardo, Jonathan Gustavo Carrasco Saludos Misael Saludos Gustavo Hermano Bueno, saludos A Gustavo Y a Azael Por supuesto Iván Gordo Saludos amigos Desde Texcoco Ricardo Gm Pues saludos Metalera Bueno, ahí están Algunos saludos Y Bueno, pues ya hablando Acerca de esta producción Recuerdo latente Tienen pensado En todo el mes de febrero Pues hacer una gira De medios O sea, ya se programaron Para empezar a promoverlo ¿No? Uno de estos espacios Pues ya es opción rock ¿No? Cuéntenos ¿Qué tienen pensado Para mover el disco? Pues vamos a realizar Una tocada muy especial Porque va a ser La de la presentación Del disco Va a ser el primero De marzo Ahí en el Metrópoli En un lugarcillo Por ahí En la ciudad de México Dilo, dilo Aquí no hay bronca En la avenida Politécnico Esperemos que gente de Toluca Vaya hasta allá Esperemos Los mezcaleros Andaban en la raza ¿Verdad, amigo? Andaban pero bien tremendos El 22 de febrero También van a estar en Texcoco Así es En un lugar que se llama El Piruli Punto Este Ahí vamos a compartir Con dos bandas De humo No sé qué Pero este Humo Producciones Pero Pues sí Es viernes 22 de febrero Se va a poner muy muy buena Para todas las edades Exactamente Ahora cuéntenos Cómo les va en este sentido En el rollo de las tocadas En el que les permitan estar En diferentes espacios Cómo les ha ido En cuanto a que Diferentes organizadores Pues a lo mejor No les pagan O les dicen que nada más Pues salió para las chelas Lo que casi siempre se comenta Pero pues es algo grave Finalmente, ¿no? Porque pues Es cultura Es arte Lo que ustedes producen Y pues todo tiene su valor Pues sí Como dices El camino sí es difícil Pero nos gusta hacerlo Y creemos que Es una de las cosas Por las que tienes que pasar Entonces sí tratamos De alejarnos De Conocemos a algunos Algunos promotores Tenemos muchos amigos En las bandas Entonces poco a poco Nos hemos ido relacionando Y tratamos de irnos Al lado Al que mejor Pues nos va La verdad es que Sí nos hemos mantenido bien En las tocadas Hemos conocido mucha gente Y pues estamos en busca De avanzar Y de llegar A muchos lugares ¿No? Bien, entonces Dentro de su rock alternativo Ustedes tocan Con bandas De todos los géneros O sea, bueno Por si ahorita Alguien los checa Les interesa la propuesta Y los quiere invitar O sea, con bandas De metal De urbano Esca De todos los géneros Sí, claro que sí De hecho Pues a todos Nos gusta un poco De todo Y pues hemos compartido Con bandas Que tocan inclusive Progresivo Como nuestros amigos De Escolopendra Esca Con nuestros amigos De Totem Psycho Billy Con nuestros amigos De los banda 4 Entonces sí Somos muy multidiversos Y la verdad Sí nos gusta ir a tocar Y nos gusta que el público Tanto nos acepte Por lo que tocamos Y tenga una crítica Digamos Constructiva Bien Entonces Precisamente hablando De los géneros De las influencias Cada uno Platíqueme ¿Qué género O qué bandas Tanto del pasado Como de ahora Les laten? Pues sí Son demasiadas Las influencias En mi caso Pues son desde The Cure Paso por Morfín Y a la fecha Estoy escuchando Conociendo muchas Bandas de la escena Y hay algunas Que nos encantan Entonces Las comento Para recomendar Y como gusto personal Reddish Escucho mucho A The Torcido Monkey Dream Y muchísimas bandas Van 4 Que menciona ahorita Eric Escolopendra Nuestros canales De Pachuca E infinidad De bandas Te toca a mí ¿Te toca a mí? Sabiendo tu mamá Ah, sí, es cierta ¿Verdad? Pues ya sabe Que escucho Que estoy bien fresa Y acá Pues es que Mis Bueno Lo que más me gusta Ha sido Muse Ha sido Este Pues Plasivo Algo de Molotov O sea Bandas muy Siento que a lo mejor Ya muy comerciales Pero me late Y pues sí Como dicen bandas De la escena Hay unos Unos Bates que se llaman I Can Fly Son Post Punk Y son muy muy buenos En lo que hacen Y pues así Los gustos son variados Me gusta Pues toda la música Puedo escuchar salsa Puedo escuchar reggae O sea Depende de tu El estado de ánimo Y todo eso Estoy depresivo Primero voy a escuchar Más oscuridad Exactamente Ahora sí vas tú Ahora sí voy yo Pues yo Pues mi papá Fue de escuchar Mucho rock clásico Y pues yo crecí Escuchando Led Zeppelin Black Sabbath De hecho Yo aprendí a tocar La guitarra Con Black Sabbath Entonces es como Una influencia Principal para mí ¿Tocaste con Black Sabbath? Aprendí a tocar la guitarra Escuchando los discos De Black Sabbath Y pues también me gusta The Cure Bandas de los 80 Los no sé Actuales Los Chameleons Y pues bandas De la escena Pues la band 4 De Psycho Billy Y los difuntos Pangea Que ya no tocan Bueno Ahí están algunas De sus influencias Para que ustedes también Se chequen Cómo va la situación Y miren Le mandamos saludos A Daniel Esquizo Saludos bandota Cande Jaguar Araceli Carballo Hernán Rojas Cande Jaguar Bueno Gustavo Carrasco Saludos Ruth Milka Hola Edwin Adriano Ochoa Saludos a la banda Y un abrazo a Misa Saludos Bien Vientos Bueno Pues ahí nos están Saludando Y también acá Saludos a Cruz Salosos Querido Carnal Así como a No Cerveis Y a Bibi Benjamín Hola ¿No? Ahí nos está checando Y pues bueno Omar Enrique Ah sí Un ojo En el Super Bowl Ya nos estaba comentando Pues vamos a ver ¿Qué les parece si el video querido producer? Porque mira yo Yo si no lo mostro Estaba sintiendo como que me ibas a decir El otro video ¿No? Entonces cuando él dice así es porque ya se siente agotado Entonces yo creo que No sí ¿Cómo no? ¿Qué te parece si lo vemos amigo? Perfecto Vamos por eso A ver Preséntenlo por favor ¿Quién lo quiere presentar? Bueno pues El siguiente video Pues es nuestro primer sencillo Se llama Realidad Pausada Y es nuestra producción Recuerdo Latente Espero que lo Les guste Y compártanlo Ya Aquí en Opción Pro Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Arrastrado un lugar sin sueños Donde se inhala el miedo Donde subestimas la razón Ya no importa el despertar Cuando se involucra el fracaso Y lo absurdo De una decisión Por ironía Fue acorralada Dentro de una estancia Por ironía En una estancia Donde el escape no es garantía Vimos muertos en una realidad pausada Y de una vez en el tiempo Consumiendo lo que amabas Como querer emerger A un lugar donde hubo y no existe nada Vivimos muertos Consumiendo lo que amabas Consumiendo lo que amabas Por ironía Por ironía En una estancia En una estancia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, pues miren, ya estamos de regreso, me voy a juntar más a ustedes para salir bien sabroso porque no se crean que acabemos todos, júntense. Pues miren, esta bendición, esta es la bendición de los mezcaleros, del mismísimo Cristian y del mismísimo monstruo. De hecho, estoy haciendo caras porque quiero sonudar, no sé por qué, que huele a mucho plástico. Y bueno, pues ya se está haciendo como ícono del programa, ¿verdad amigos? ¡Sí! De esta escenografía y la verdad es que la pasamos muy a gusto. Ellos son CEO, los encuentran en Facebook como S-Y-O y con acento. Y bueno, pues les sugerimos que le den seguir, que le den like, que apoyen a la banda, así como a nuestro programa, por supuesto. Porque ahorita Cristian, en verdad, nos estaba haciendo el comentario que cambiaron algunas reglas o formatos o cuestiones así del Facebook. Entonces, pues hay que solicitar que nos llegue la notificación de que se va a transmitir, ¿no? Para que ustedes también estén alertas de lo que se produzca aquí en Opción Rock con Ruth Milka. Pues bueno, vamos a continuar con CEO. Ya vimos este primer video y quisiera también que nos hablaran, aparte de su presentación en medios y cosas así, ¿qué más tienen pensado hacer para seguir moviendo este material? Pues seguiremos tocando y estamos trabajando en más rolas. Entonces, esperemos poder sacar un material en cuanto terminemos de promover este. Ajá, pero ya están trabajando en las rolas, ¿ya tienen algunas más? Sí, algunas más, ya como cuatro o tres canciones. Pero ahorita lo principal es seguir moviendo ese disco, vamos a hacer la presentación, como había dicho, el primero de marzo. Y a seguir buscando lugares para seguir promocionando nuestro material, vaya. Bueno, ustedes que son de Tultitlán, pues digo, si están un poquito alejados de qué, quién sabe, pero están un poco alejados de aquí, por ejemplo, de Toluca la Bella, ¿no? De Ciudad de México, pues también, ¿no? Como dos horas se hacen, o menos, una hora. Bueno, ¿qué tan difícil es para ustedes precisamente organizar esos toquines, solicitar esos espacios? ¿Se les ha complicado por vivir allá en Tultitlán o ahí mismo? Organizan muchos toquines, ¿no? Por allá, pero igual a veces ya son como, pues luego las mismas bandas, ¿no? Pues mira, en general, en el caso de esta tocada del primero de marzo, trabajamos de la mano con el sello en el que grabamos el disco, que es Postal Sound. También, bueno, y nos lo produjo Jorge Nolan. Saludos, Jorge, y saludos a todos los de Postal Sound. En este caso, el espacio es por parte de ellos, pero en general nosotros procuramos tocar, o casi siempre tocamos en la Ciudad de México. Hemos ido a otras ciudades, a otros estados, y en el Estado de México tenemos también varios amigos de colectivos. Cuando nos invitan, procuramos o tratamos de tocar en cualquier lado. No nos cuesta trabajo porque nos hemos llevado bien con la gente, y bueno, desde amistades y contactos de la banda anterior, seguimos en contacto y, bueno, tenemos esa chance de escoger los espacios o de que nos inviten. Bien, ahora, precisamente, ¿cómo ven ustedes la escena? La escena del rock, la escena en general del rock independiente en nuestro país, ¿no? Para ustedes se han visto algunos obstáculos. Si es así o si no es así, ¿cuáles serían sus peticiones a los productores, a los medios de comunicación, a las propias bandas? O sea, ¿cuál sería su propuesta para que esto no se estanque en algún momento? Pues, nuestra propuesta sería, principalmente, que las bandas dejen de ser tan elevadas en su ego, y que se queden un rato más a ver a las demás bandas, porque luego les toca la última y ya les están cerrando el metro y se van. Y pues, también que nos apoyemos entre todos, que no dejemos que cosas tan pequeñas como que no haya un atril, detengan toda la tocada y se haga todo un desastre. Y, ¿quieres agregar algo? Pues, pues sí, este, que, en realidad, como dice Eric, que entre todas las bandas nos apoyemos, y que también a los organizadores, que no sean luego tan mordelones, porque te dicen, sí, me gusta cómo tocan, los invito, pero vendan 30 mil boletos de 500 pesos. Entonces, sí, es así como que, no, o sea, ¿te gustamos si quieres invitarnos o qué, no? No sé, que también no sean tan, tan, tan mordiscones, ¿no? Maldito sea. Pues, agregando algo a lo que dicen mis compañeros, es que, más que nada la gente, yo sí quisiera decirle que, que abran los oídos, estamos en una etapa, según yo, de nostalgia bastante fuerte, estamos acostumbrados a escuchar a las mismas bandas, que son buenas, que hicieron lo suyo y tienen su lugar, pero hay muchísimas más propuestas súper interesantes atrás, y hay un trabajo que ahora, la diferencia es que está, la herramienta es abierta para todos y estamos en todos lados, entonces, pareciera que debería ser más fácil, pero por el contrario, o sea, hay muchas propuestas, y a veces la gente se sigue quedando en la misma, esa sería mi punto de vista, mi propuesta para la gente. Así es, pareciera que ahora es más fácil, porque contamos con las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, y podemos compartir más lo que hacemos, y no solamente en nuestro país, sino, pues, ya a nivel mundial, ¿no? Y también, bueno, sí es una opción subirlo a plataformas digitales. ¿Ustedes ya están haciendo esto, de subir su música para que igual etiqueten en otros países y empiecen a conocerlos? ¿Pueden conocerlos? Sí, así es, de hecho ya estamos en Spotify, tenemos el material reciente y el material pasado, también estamos en Bandcamp, en Deezer, y en las demás plataformas digitales, pueden buscarlos. Bien, entonces, para que así los busquen y conozcan lo que se produce en México, ¿no? Saludos a Alexis Soto, Ruth, te amo, eres preciosa. Y luego, dice Omar Echenique, ¿cuántos somos? Ah, pues, como este, ¿cuántos somos? No, amigos, ya les dije que no pueden amar a alguien que no conocen y que es bien enojona, hombre, chihuahua. Alexis, muy buena la canción, genial, saludos desde Chile. Gracias. Gracias, gracias. Saludos. Entonces, si está en Chile, amigo, pues, comparte el programa para que los conozcan, ¿no? También, a nosotros igual. Saludos a, dice Omar Echenique, lo mejor de la bendición son las botas. Yo creo que ya le aprieta, ¿no? Yo digo que, oigan, ya lleva así como quince o cuantas semanas, ¿no? Judas Valdera Zorea, saludos desde Nueva York. Saludos. Saludos. Eso, saludos hasta Nueva York. Vivi Benjamín, hola, Marco R.N.R. Saludos, mi Ruth. Bien, entonces, ahí está. Bueno, no puedo ver más. Ah, también a Oguiré, un saludo, querido tío. Rubén Flores, Oxisus Caronte, también un saludo súper intenso. Aquí ya los tenemos, amigo. Ah, bueno, es lo que estaba viendo, ¿verdad? Era lo que tenía que leer desde el otro lado. Pero, bueno, recuerden que es importante para nosotros. Digo, hay buena respuesta ahorita, ¿no? A pesar de que está lo del, lo del pam, ah, no, vamos, no. Lo del tocho, otra cosa, ¿verdad? Lo del Super Bowl. Y, pues, de repente podemos pensar que influye mucho, ¿no? Para que no tengamos tanta audiencia. Pero, bueno, pues, ¿quién es rocker? Le va a seguir dando al rocker, ¿no? Ahora, quisiera también que, que me platicaran en cuanto a esto, lo que decíamos de las redes sociales, pues, que tanto se mueven, todos contestan en la página, ¿cómo se ponen de acuerdo para que, pues, estén moviendo las producciones de La Habana? Pues, en general nos ponemos de acuerdo, como cada persona tiene sus ocupaciones y nos tratamos de poner de acuerdo en los horarios libres para checar la página de vez en cuando, si tenemos mensajes. Y andar promoviendo lo de las tocadas para que la gente vaya y tenga el gusto de conocernos y de conocer a las demás bandas. Para que tengan el gusto de conocerlas. Y nosotros a ellos. Pero sí, este, o sea, sí contestan seguido, ¿no? Porque sí, bueno, a mí luego me echan pleito que porque no estoy contestando en friega, pero nada más soy yo hombre, no tengo secretarios, no tengo como 45 integrantes del grupo, ja. Pero, pues, a veces sí es algo difícil, algo difícil, pero sí se les da el espacio cuando se les tiene que dar, ¿no? En cuanto a medios, han buscado otros espacios para entrevistas, también he visto por ahí en su página, ¿no? Que sí los han tenido, que vienen otros, pero ¿cómo ven esta apertura de medios de comunicación? Porque ya sabemos que hay unos en los que también lo cobran, ¿no? Pues sí, en general, precisamente este año comenzamos este movimiento de los medios con nuestro amigo Sebastián Huerta, de Indimob Radio. Y la verdad es que también hemos tenido esa buena apertura y buena aceptación. Hay que estar, como dices, en las redes, buscando, mandando el material, insistiendo y solicitando el espacio. Entonces, la verdad nos va bien, porque sí tratamos de ponerle atención a las redes y estar interactuando con nuestros amigos y futuros fans. Y futuros fans, ¿no? Bueno, estábamos platicando hace ratito, precisamente, no me toques, no me toques, nada más te estoy señalando. Lo del logo, bueno, lo tienen en la foto de perfil, ¿no? Y tienen aquí a la muñequita que sí está medio escabrosa. Entonces, yo quisiera que nos platicaras un poco, ¿por qué una muñequita así? Bueno, la elegimos precisamente por partes del significado del superyo. En este caso, Erick fue el encargado de la imagen, del diseño, y por eso le voy a pasar el micrófono para que él te explique. Le toca a él. Pues, el superyo tiene como referencia la teoría del psicoanálisis, y al menos lo que yo entiendo, porque no soy un especialista en psicoanálisis, es que el superyo es como es todas esas estructuras que se van implantando en los niños desde épocas tempranas, para que aprendan a discernir entre lo que es como moral e inmoral. Entonces, la idea de poner la muñeca, o como un bebé, es hacer referencia al superyo en el sentido de que como un instinto primario. Todos así, ah, el instinto primer ahí lo estamos viendo. O sea, no tiene que ver cuando te dicen, ay, es que te quedaste en tu etapa oral, no, nada de eso. No, eso. En la etapa anal, ah, no, tampoco, no, ¿verdad? No. Es que ya ves cómo son los psicólogos, son bien tremendos, ¿no? Sí, sí, la verdad, sí. Se quedó pensando, se quedó pensando, ay, ¿de cuál etapa me quedé? ¿En qué etapa dicen que soy? No, pero bueno, ahí está la explicación. Sí, así es, esa sería, grosso modo, la explicación. Bien, para quien desee adquirir el disco, ¿dónde lo pueden comprar? ¿Es a través del inbox o cómo? Pues, pues sí, este, principalmente ahorita en nuestros eventos, y igual si lanzan un inbox y no nos queda tan imposible el dejar el disco o el llevarlo, pues ahí se lo estaremos dando. Sí, 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 y es importante, amigos, como lo decimos en cada transmisión, en cada programa y durante miles de años, que precisamente hay que apoyar a las bandas, ¿cómo? Yendo a sus toquines, comprando sus discos, comprando, pues, su mercancía, ¿no? Las playeras, todo lo que ellos producen para que a ustedes se les quede como, como recuerdo, ¿no? Para que vean que son, en algún momento, pues ya se convierten ustedes en fans. Entonces, el disco es importante que lo compren, también luego hay como una polémica en cuanto a que quien pierde, pues, es la disquera, ¿no? Y no tanto la banda, porque, bueno, sí tienen unas regalías y todo, pero es importante que ustedes se los compren, ahí, pues, igual en los toquines, que paguen sus boletos, ¿no? Cuando vayan a algún toquín siempre, o sea, de verdad, hemos estado de ambos lados, ¿no? Que tú dices, ay, déjame entrar a tu toquín, o, ay, pues, no, nada más tengo la mitad y cuando te das cuenta, adentro están comprando un buen de alcohol. Entonces, ellos, pues, también reciben, ¿no? O como se pongan de acuerdo con los organizadores, ¿no? De a la mejor parte del cover o lo del alcohol, o sea, eso ya entre ellos sabrán. Pero es importante, o sea, es una manera de apoyar a la banda y, como tú lo comentabas, desde el inicio del concierto, pues, hay que llegar para ver a todas las bandas, ¿no? ¿Qué opinan de estos festivales, grandes festivales que se organizan ya en nuestro país y que, bueno, traen bandas de todas partes, ¿no? Y ya son festivales, el Capital Corona, el Knockfest, el Hell and Heaven, el Ahora Domination, o sea, ¿qué onda, no? Con estos festivales y qué opinan en cuanto al apoyo a las bandas mexicanas. Bueno, pues, tanto como apoyo a las bandas mexicanas es mencionar un poquito de lo que dije hace rato. Los festivales siguen siendo para las grandes masas, para los mismos de siempre, por decirlo así. Y, pues, son buenos en ese sentido, en el que promocionan a los mismos grupos, siguen haciendo sus mismos eventos para beneficio de solo algunos. Pero, bueno, son eventos que llenan y que siguen haciendo falta en el país, de algún modo. Pero sí es importante que de verdad se dé el apoyo a las bandas nacionales y eso todavía no sucede al cine. Sí, porque efectivamente, pues, igual le ahorramos una lana para ir a esos conciertos, ¿no? Que también dices, son dos días, son treinta bandas, son dos mil, tres mil baros, ¿no? Pero lo pago a meses sin interés. Cosas así, pero sí te esfuerzas. Y por qué no esforzarse por un toquín de cincuenta pesos o cien, ¿no? Bueno, pues, ahí está la... ya nos enojamos, ya nos vamos. Miren, saludos a Liz Sendejas. Gracias por vernos. Jorge Hurtado Salgado, Nelly Mar, querida amiga Amar y Reyes. También Alex hizo otros saludos a Sio, o bueno, Super Show. Es que soy argentina a veces. Genial, tu playera de Caifanes, quiero una. ¿Qué tal, eh? Miren mi playera. Pues, miren, me la compré en... ¿Cómo dijimos que se llama? Eclis Shop. Eclis Shop, aquí en la ciudad de Toluca. Y creo que ya los molesté aquí con este micro. Eclis Shop, me la compré. ¿Oyeron bien? Y entonces, este... La vi, digo, yo soy... Sí, soy fan de Caifanes. Ya cuando fueron jaguares, pues, ya nada más su primer disco, ¿eh? Pero es una banda que nos dejó huella a muchos, muchos, muchos. Ricardo GM, una sugerencia. Si lo envían por correos de México, solo cobran 40 pesos por el envío. Eso lo paga el cliente. Yo prefiero comprarlo directo con la banda y no en las tiendas. Ah. Eso está muy bien, claro. Así debe ser. Muchas gracias. ¿Qué querías que dijera, no? Bueno, y Alex, sí, suban el video a YouTube, me gustó la canción, ¿ven? La canción sí está en YouTube. Sí, igual al rato que ya lleguen y estén más tranquis, este, ponemos el enlace, ¿no? La respuesta del video. Sí, lo sé. Del video para que, pues, ya lo chequen. Miren, dice Pablo Vega, saludos Ruth y a la banda. Iván Goldo, Iván Gordo, ¿de quién es la bendición? O sea, yo sí me veo medio gorda, pero la verdad no he tenido hijos. Entonces, la bendición, amigos míos, es de Cristian y del monstruo. Bueno, ellos son hermanos, pero quién sabe cómo le hicieron. La bendición es una chulada, ¿eh? La verdad es que nos sentimos muy contentos de tenerlo siempre aquí en Opción Rock. Hernán Rojas, saludos a la banda y al Misa. Y Eddie Quijano, saludos al Misa. El Eddie, saludos, mi amigo Jackie Chan. Sí, bueno, voy a hacer mi programa. Claro que sí. Bueno, tenía una lista, pero la perdí. Y voy a empezar, obviamente, por nuestros familiares, amigos. Saludos a Rafa, a Luis Callejas, que nos dijo hace un rato que igual iba a estar con un ojo al gato y otro al Super Bowl. No sé, son un montón de gente. Saludo y agradezco a todos, familiares, a mi esposa, a mis hermanos, mis padres y toda la banda que nos sigue. Gracias. Yo quiero mandar un saludo a mis papás, que son los que nos apoyan también un montón. Saludos a mi novia, a todos mis compas de la escuela, que también se conectan y luego me dicen, ¿por qué no me mandan saludos? Bueno, no les voy a mandar saludos así como tal, pero a todos los de la escuela, un saludo. Y muchas gracias por conectarse. A Rafa, a Manuel Caro, que fue el que nos grabó el primer EP, que también está en plataformas digitales, en YouTube, en Spotify. Y ahí chéquenlo, ¿no? Saludos a todo el mundo. Pues saludos a Rafa Almaraz, a Jorge Nolan, que fue el productor de este último material, y a Sebastián Huerta, y a todos los que nos están sintonizando en este momento. Muchas gracias. Bueno, pues sí están exigiendo, ¿no? Que quieren el enlace, por favor, del video, pero bueno, más adelante lo hacemos, ¿no? Así tal cual. Porque pues ahorita estamos aquí como para poner el enlace, ¿verdad, amigo? ¿Qué opinas al respecto? Está cañón, ¿verdad, señor? Bueno, ya que estabas mencionando la escuela, ¿no? ¿A qué más se dedican aparte de estar en la banda? No, porque pues obviamente no se vive del rock and roll. Cuidado con la mosca. No se vive del rock and roll. Amigo, ya hay una mosca aquí, pues ¿qué estuviste haciendo para que haya moscas? ¿Qué hicieron ayer? Se me hace que la bendición... Se me hace que la bendición... Ya se orinó la bendición. Con relación ya huele medio gacho, pero bueno, ¿qué estudiaron? ¿Qué hacen? ¿O qué están estudiando? Pues yo estudié filosofía y estoy en el proceso de hacer mi tesis y pues estaba trabajando y estoy buscando empleo. Soy desempleado. Soy desempleado. Pero ve con AMLO ya, es que... Pues yo estudio, estoy en el poli, comunicación electrónica y así. Bueno, yo ya tiene rato que estudié y ahora trabajo y pues hay que mantener a la familia. Y a la banda. El rollo de, por ejemplo, ensayar. Quisiera que nos platicaran cómo es un día en la banda, ¿no? A dónde se van a ensayar, cómo se ponen de acuerdo. Si existe entre ustedes el irresponsable, el impuntual, el que nunca ha estado de acuerdo con nada. No, 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 pero platíquenos como para adentrarnos un poquito más a su vida. ¿Cómo le hacen para ensayar? ¿Cuántas veces a la semana? Cuéntenos. Pues por lo mismo de las actividades, intentamos ensayar dos veces a la semana, principalmente en fines de semana. Y pues como somos pocos integrantes, realmente es muy... hasta eso estamos en la misma sintonía y no nos cuesta mucho trabajo ponernos de acuerdo. Todos son de Tulpita. Así es. Sí. Pues sí, como dices, hay veces que quedamos una hora y no llegan. No, 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 pero... Sí, porque ensayamos en mi casa, si no yo también llegaba tarde, ¿no? Pero... pero sí, ya cuando llegábamos y nos ponemos a conectar, ya es otra onda. Se pasa muy rápido el tiempo. Pues sí, ya lo dijeron ellos. Tratamos de ensayar por lo menos una o dos veces a la semana y no nos cuesta trabajo ponernos de acuerdo. Y la pasamos muy bien en los ensayos. Bien, amigo. Oigan, esto está espectacular, o sea, en pleno programa, Cristian matando la mosca. O sea... No, ma... O sea, agarró así esto y tal cual. Órale. Ay, este, cuidado con la escenografía. Pero bueno, es una... ¿Qué onda con este muchacho? Qué bueno, eres libre, ¿no? De hacer lo que quieras, o sea... Total, si se caen las luces, si se cae lo que... No, sí, todo sea por una mosca, porque la bendición era toda vomitada. Pero bueno, saludos a... Eddie Mars, a... Un poquito más de silencio, amigos. Ahí está Cuatu y Alfonso Gutiérrez, es que lo que ya nos están distrayendo ya, ¿no? A ver, ¿quiénes nos acompañan? Ah, pues viene mi hija, la más chica, Sofía. Sofía, que ya está echando su despapaya. Mi novia, Lucero. A ver, agárrame el micrófono, por favor, que quieren ver la bendición otra vez. A ver, la bendición. Ahí va, la bendición, miren, está chula, hombre. Ahí está. Sí se parece a sus papás. Bueno, pues, la verdad es que la primera vez que lo vi, pues me causó un poco de nostalgia, tristeza y depresión. Pero no tenía ropita el inocente muchacho y, de hecho, no tiene nombre tampoco, ¿verdad, amigos? No. A ver, no tiene nombre. Entonces, ahora están buscando nombre. Y papás, ja. Y ahora que, pues, nos fuimos de vacaciones en diciembre, pues resulta ser que el mismísimo Cristian se encargó de vestirlo. Entonces, miren nomás la mezcolanza de géneros que trae este pobre aliencito. Pero créanme que, miren nomás la tristeza, o sea, sus comisuras, créanme que sí causó una de verdad, ¿verdad, filósofo? ¿Verdad, filósofo? Pero bueno, aquí está la bendición con todos, con todos nosotros, ¿no? Oigan, miren, Omar Echenique dice, ahí está el enlace para que no se canse, Cristian. ¡Aaah! ¡Bravo! 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 ¡Me pongo de pie parado! Se pone de pie parado, dice. Porque, bueno, en realidad, miren, nada más está Cristian, se está haciendo cargo de todo el mercado y también el mismísimo Monstruo. Somos dos, son dos y uno por acá, entonces sí está medio cañón, ¿no? Oigan, entonces, pues ya me platicaron acerca de, pues el disco ya lo pueden comprar, las próximas presentaciones, la cuestión videográfica, pero es muy difícil, ¿no? Mantenerse en una banda, sabemos que este rollo es de resistencia, hay que trascender, obviamente. Pero, no sé, o sea, ¿ustedes cómo se visualizan en unos cinco años? Porque, pues obviamente esto es mucha pasión, ¿no? Mucha pasión y, pues, a veces quizás por la suerte de que algún productor te cheque, pero solamente va a checar si va a los toquines, pues luego hasta te echa el ojo y vas para arriba, ¿no? Pero, a ver, platíquenme precisamente de este rollo de la resistencia, de todo lo que se tiene que hacer para que una banda permanezca. Pues sí, desde empezar a dejar de beber cerveza cada ocho días para comprar cuerdas, y ahorrar tus pesitos de las tortillas para comprar cuerdas, y para pasajes sobre todo. Y más que nada para invertir en cosas como, por ejemplo, la maquila de los discos, toda la merch, todas esas cosas, pues, necesitan dinero. Y sí, también es, pues, es de paciencia, ¿no? Es como que de un día al otro vayas a ser famoso, pero aún así, pues, es trabajo, ¿no? O sea, no porque digas que va a tomar tiempo, no vas a trabajar para que, si, digamos, no sé, en diez años, pero para que sea menos, ¿no? Porque estás trabajando y estás compartiendo tus cosas, tienes que chamearle. Porque sí, conocemos muchas bandas que, desgraciadamente, pueden ser buenas, pero no tienen como que esa convicción de querer compartir sus cosas, de hacer, no sé, que su proyecto trascenda, y de repente hasta se separan porque se desesperan, pues, como que no. Pues, sí, pienso que definitivamente hay que resistir y seguirse preparando, ser constantes y comprometidos. Esto, creo que lo que más satisfacción te deja es que te siga siendo feliz lo que haces y que te sientes a gusto con tus compañeros y creando. De ahí en fuera, todo lo más va a venir o vendrá. Así es. A ver, vamos a hablar un poquito más acerca de las letras. Por ejemplo, la rola del cuervo de que habla. Erick es el bueno. A ver, filósofo. Pues, no es muy profunda en sí. Tengo un tío que siempre se pone borracho en Navidad. Y, pues, yo creo que todos tenemos uno así. Pero, un poco, bueno, varios. Bueno, tengo dos tíos en sí. Pero a uno de ellos le dicen del toronjas. ¿Por qué? Nunca supe, nunca me quiso decir. Realmente es un misterio. Pero esa rola va dedicada a él y trata de recrear más o menos las cosas que él dice y cómo él quiere demostrar su embriaguez estando feliz. Ese es el cuervo. Así es. Y entonces, mentes inertes, por favor. Bueno, pues, mentes inertes habla de la pérdida de personas. Muerte, vaya. Entonces, pues, eso simplemente. El recordarlos, ¿no? Y que es muy difícil el duelo. Muy bien. Entonces, esto quiere decir que, obviamente, a través de sus letras, pues, ustedes también tienen intención igual de sí proyectar una realidad, puede ser externa o interna, pero igual y también hay alguna propuesta de solución a algo. Digo, obviamente, nada más por parte de ustedes, no quiere decir que sea la solución a toda la vida, ¿no? Pero, ¿también hay propuestas de solución en sus rolas? Bueno, ¿te refieres a algo en el aspecto social? Pues, no, en sí en las rolas no hay, solamente la que mencionamos hace rato de emputado, que es sobre la idea de algo que se nos hace, que se nos está haciendo costumbre a la gente y lo vemos algo muy común, ver noticias trágicas, ahora que, lo voy a decir de esta forma, que está de moda las noticias de lo que pasa particularmente a las mujeres. Entonces, en general, nuestro tema en esa canción y nuestra idea como grupo también es esa, que no nos gustan esas situaciones que nos rodean y la mejor forma de solucionarlas, más que estar explícita en una canción, es que todos nos hagamos conscientes de que vivimos situaciones graves y, en general, eso no debe suceder, ¿no? Sí, y digo, aparte está cañón porque ahorita que dices este rollo de la inseguridad, pues, obviamente, no solo las mujeres, digo, hombres, mujeres, todo tipo, niñas, todo mundo está súper inseguro, pero el gran problema es precisamente, como decías, de los toquines, ¿no? O sea, luego la banda no va por ese temor, o sea, ya no eres libre de salir de antes cuando caminabas en las noches súper a gusto, sin necesidad de que tomaras algún taxi o lo que fuera, y ahora tienes miedo de salir, ¿no? Y a pesar de que a lo mejor estés mandando tu ubicación en tiempo real, el riesgo lo corres, ¿no? Entonces está súper cañón. Pero bueno, la música finalmente nos libera, nos ayuda un montón a sentirnos bien, a explotar, o sea, es una catarsis, ¿no? Pero procuremos, pues, también los organizadores, procuremos que los toquines igual, pues, ya no sean tan noche, o digo, aunque se oiga medio chafa, pero, pues, tardeadas, ¿no? O sea, algo así, puede haber un tipo de soluciones, ¿no? Exactamente, sí, pues, como dices, ya mucha gente ya no quiere salir, o dice, ya, ya, se me va el metro, ¿y cómo me voy? No tengo dinero para un taxi, o peor de las cosas, ¿no? Sí, está cañón, pero, pero bueno, aquí estamos para sonreír, ¿verdad, amigo? Sí. Amigo. Miren, aquí ya se hicieron un reverendo de despapalle, porque, miren, dice Alexis Soto, le responde a Omar Rosa, porque ahora ya traen aquí sus relaciones íntimas, y le dice, no puedo entrar, y entonces, luego le dice Omar Echenique, ya pone el link, y sí se ve, pero igual y minimiza la pantalla, y vea la lista de comentarios, y ya puedes entrar sin bronca. ¿Cómo ven? Ahora ya están platicando, mira, dale así, el youtuber ahorita va a salir, a ver, te voy a decir cómo poner, ¿no? Pero bueno, pero ¿saben qué? Un tutorial exacto, pero está súper chido, porque ya están poniendo interés en ver el video de la banda, ¿no? Y entonces Israel Esparza, pues, saludos, hermosa, te hablan. Saludos. Ay, ándale, ay, muchas gracias, miren, aquí nos mandan un corazón, miren, para María Luz Rodríguez, también yo los estoy viendo, uuuh, ay, es tu mamá, ay, es tu mamá, o sea, las dos mamás, están viéndolas, ¿ya ves? María Luz Rodríguez, eso está muy bien, Gustavo Carrasco, saludos a la banda Mosca, The Bar, otra rola chida. Es que nada más trajeron un video, ¿verdad? Sí. Nada más. Hernán, ah, qué bueno, quería que sacaran a la bendición. ¿Cuánto tiempo llevamos, amigos, por favor? Porque tampoco nos vamos a echar aquí tres horas. Cuarenta y ocho, bueno, ¿cuál va a ser el mensaje de cada uno de ustedes de lo que deseen, eh? Como puede ser a medios, a estos muchachos, a medios, a productores, organizadores, a sus amigos, lo que ustedes deseen escupir en este micrófono, adelante, no muy cortito, pero no literal, y manifiéstense tal cual. Pues el pedirles o sugerirles que sigan escuchando a las bandas nuevas, que vayamos a sus tocadas, que compremos su material y compartamos, no hay de otra, no se puede avanzar si no es por medio del apoyo de la gente. Pues, ¿yo qué les puedo pedir? Que, pues no, unas tortas, por favor. Que me paguen, págame ya. No, agradecerles por escuchar nuestro material, que les esté gustando y que lo compartan, que no sean egoístas, no se queden con él y compártanlo a todo mundo. Se los agradecería mucho y comparten también aquí el programa de Ruth Milka, que es una muy buena opción para, sí, de las nuestras carreras para, es una buena opción para que conozcan nuevas bandas, entonces, echarle ganas, ¿no? Exacto, por eso es la opción, amigos. Y, pues igual, agradecerles que estén conectados y que hayan escuchado un rato nuestra música y, pues, pedirles que si están interesados en la música, comiencen a practicar y si tienen una banda independiente, pues que aguanten, que esto es así, que bien dicen que de la noche a la mañana el éxito no se da. Así es. Y si es así, es de 10 años atrás. Sí, 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 y, pues, también que entre ustedes, entre los músicos, ¿no? Pues igual luego sean tolerantes, porque luego por un músico se viene abajo la banda, ¿no? Cuestiones legales también, ya registraron el nombre, todo tal cual. Ya. Ya está registrada la mamá, ¿no? Ya registraron el nombre, ya registraron las rolas, ya hicieron no sé qué la tarea, ¿no? Porque luego por detalles que ustedes creen que es que somos amigos, ¿cómo nos vamos a meter en broncas? Luego no lo hacen y chin, ¿no? Algo sucede y ya vale o gorro. ¿En algún momento han pensado tener a... La que piensa en conflictos, ¿han pensado tener una mujer en la banda? Puede ser. Nuestra Yopona. Pues... Sí, su Yopona. Pienso que no tendríamos problema. Pero no la han necesitado. Pues solo si sabe tocar teclado, porque estamos buscando un tecladista. Sí, ahí están. Ahí están tus... Dan el anuncio, por favor. Pues... No es como urgente, pero si alguien conoce un tecladista o tecladista mujer, lo que sea, la verdad da igual, pues pueden contactarnos por nuestra página. En Tultitlán. En Tultitlán. Sí, claro, Tultitlán. Ahí ya ensayan y ya se ponen de acuerdo, ¿no? Y miren, Alexis, ya lo encontré, gracias. Omar, lo que sea para ti, Ruth, aunque me pegue, mi señora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Alexis. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Alexis Soto, jajaja, Javier Peña, otra rolita, saludos a la banda. Que no hay otro video. Nada más trajeron uno. Sí, nada más. O sea, ahorita están en esta etapa, ¿no? Sabrosona. Mauricio Torres nos ve. José Israel Vázquez, saludos. Ruth Milka y a la banda. Bueno, vamos a saludar a los que le han dado like. También es importante, porque igual luego no comentan, pero le dan like, ¿no? Al mismísimo monstruo, Alfredo. Mira, tenemos 102 amigos en común. Omar Albarrán, Javier Peña. Nick Rocco. Ale Joynercita. Betty Alonso. Jorge Hurtado Salgado. Mario del Río Escobedo. El de los Yubon. También Doris Telles. Meneses. Pabiz Jácome. Enrique García. José Miguel Arteaga. Iván Joyner. Gerson Núñez. Amigo Irmán. Leticia. Eder González. Francisco Ramírez. Reinaldo Medina. José Israel Vázquez. También a Raúl Espinosa. Dale que confirmar solicitud. También Mario Vargas. Con razón luego veo cosas en mi Facebook, amigo. Y luego eres tú el que lo mueve, ¿eh? Joel Hernández. Viví. Alejandra Torres. También Román Venegas Barrera. José Ángel Acuña. Marco RNR. Nos están checando. Alexis Soto. Saludos. John Medrano. Carmen Cruz. David Rivera. Abel Bejarano. Isela Villegas. Benito Carlos. A Paco Escobedo. No, no, no. Benito Carlos es un amigo también de Coacalco. Ah, bueno. Coacalco. Pues está pegado, ¿no? Coacalco y Tultitlán. Sí. Curi Biquiel. Hola. David Luis Gómez. Alejandro Razo Delgado. También Rix López. Pepe Cárdenas. Neri. Saludos, amigo. De Morelia. Es que si es de Moreliana, pues es para comer, ¿no? Omar Echenique. Judas Valdera. Zorea. Oscar Mendoza. A Rix López. También un saludo súper, súper intenso. De verdad, queremos agradecerle a todos ustedes que se pusieron en contacto con nosotros aquí en Opción Rock con Ruth Milka y sobre todo agradecerle a la banda porque la verdad es que pues este programa se hace de manera independiente con todo el corazón. Comenta Cristian que pues las próximas emisiones ya las vamos a poder hacer en otro espacio, en otro foro más amplio para que, bueno, es parte de más latino. Entonces, bueno, ya tiene otras instalaciones. Se está peleando con la mosca. Ya tiene otras instalaciones y pues podemos darle ya otro servicio, ¿verdad? A las bandas. Pero bueno, eso se ve muy clandestino, ¿no? Pero eso está chido, ¿no? Entonces, bastante a gusto. Y bueno, precisamente la idea es que les llevemos la propuesta de las bandas que desean venir al programa hasta su pantalla, ¿no? Entonces, esa es la idea. Sigamos apoyando el rock and roll. Y bueno, pues a ustedes de verdad muchas gracias por este esfuerzo que hicieron de venir hasta por acá. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿No? Y pues vamos a cerrar, miren, con Armando Ortiz. Armando Ortiz dice mucho éxito a la banda CIO y al programa, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ya saben, ¿eh? Entonces dicen CIO, CIO, SuperYO, o sea, ya los llaman. Ese yo. Es yo. Ese yo suena bien, así como bien banda, ¿no? Ese yo, ese yo, ahí está, ¿no? Pero pues bueno, ya se acabó el programa, hay que regresar. No, sí, ya se acabó esto. Y pues no se olviden, por favor, de adquirir su material que se titula Recuerdo Latente. Ahí está. Bien, entonces, ya no quieren nada agregar, sus mamás, ya saben. Ahí ya se lo vemos. Sus mamás. Sí, quiero recordar la invitación para el primero de marzo, que nos apoyen. Habrá un cover, como le llaman, costo de recuperación bastante accesible. 50 pesos, 2 por 1 de 7 y media a 9 de la noche. Y queremos saludar y decirles que van a tocar nuestros amigos de guerrilla y de diésel ese día. Entonces, va a estar muy bueno, los esperamos en Metropolis Rock Stage. Bien, entonces, va. Pues ahí está. Y en la página, hay que checar la página de la banda. Y pues ustedes le dan like, amigos. Y con todo gusto, pues se van a ir enterando. Y como nos dijo acá nuestro joven, educando, hay que darle que nos lleguen las notificaciones para ver todos los toquines que tienen, ¿no? Así que gracias, Eder González. Miren, me está diciendo Boiler por mi cuerpo. Oye, que por cierto, ni siquiera sé quién sea. Yo creo que es como un, pues, ¿no? Un troll. Sí, porque no tiene foto, no tiene publicaciones, no tiene nada. Y aprovecha para decirme Boiler. Entonces, a lo mejor es alguien que no me quiere, ¿verdad? No, pero bueno. Alexis Soto. Ah, en realidad el Boiler es que yo lo decía como en la primaria y secundaria. Entonces, a lo mejor es alguien que me conoce desde pequeñuela. Alexis Soto, saludos. Saludos a la banda genial, Tupolera de Caifán. Ah, qué playera, que ya la habíamos leído, ¿ah? Y saludos a los mezcaleros. Así que, bueno, amigos, les quiero agradecer mucho que estén, que hayan estado con nosotros aquí en Opción Rock con Ruth Milka. Ya nos inquietamos por esa mosca. Así que estamos a punto de decir adiós. Así que mil gracias. Recuerden que todos los domingos en punto de las, bueno, a partir de las siete y media de la noche, tenemos bandas invitadas. Y además, pues, les voy a aplaudir a la banda que yo les comenté, ¿eh? Les dije, no sabemos cómo va a estar la audiencia el día de hoy por lo del Super Bowl. Y ellos dijeron, nosotros queremos ir. Pues, de todas maneras, ya lo verán en la repetición. Y eso habla muy bien de ustedes. La verdad es que los felicito. Vientos. Pues, bueno, se acabó el programa. Opción Rock con Ruth Milka. Gracias, mezcaleros. Llámese, Cristian. Llámese, monstruo, que son los productores de este programa. O sea, del foro más latino. Mi nombre es Ruth Milka y ellos fueron y seguirán siendo CEO. Aquí en Opción Rock. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Bendición. Bendición. ¡Bravo!